¡Qué lindo que es Simón, eh! ¡Qué cachos, eh! ¿Viste lo que es? ¡Simón! ¡Simón! Me cortó el dedo el otro, fue de lo que tiraba Charly. ¡Simón! ¡Che! ¿Con lobitos se lleva, Simón? ¡Te adoro! ¡Ojo que! ¡Simón! ¡Hola, Chimón! Tomá, Simón. ¿Che, a qué se lleva? ¡Qué tranquilo, sí! ¡Lobito quiere galletitas! ¡Vení, Lobito! ¡Como son huevos! Acá, acá tenemos. ¡Vení, vení, vamos Lobito! ¡Vamos a buscar! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! Tomá, Lobito. ¡Ay, se te cayó, Lobito! ¡Ay, se me da miedo también! Tomá, Lobito. ¡Ya está! ¡Ay, chiquita, viejita! ¡Vení, mamá! ¡Vení! ¡Qué pasa! ¡Mira, mira la cámara mía! ¡Ay, hace una cosita! Pero no quiere comer comida, no quiere la polenta. Después ya los 45 días ya tenían que...